aquí porque está la segunda parte vamos a mostrar los que ya hemos mostrado acá que son de hecho muchos bueno ahora sí empecemos con uno que no hemos revisado para que se van los aurus rejas que son como un cercado así que voy a tratar de hacer este es otro que era tu foneus como que ya tenía si parece un hex pero tiene las que no estás si ya lo vimos este es tegosaurus que ya lo tengo pero en color verde o amarillo no sé este giganotosaurus amigo mira qué modelado más increíble que ya lo tengo pero en color azul apatosaurus o brontosaurus que yo no lo tengo soy el pequeño espinosaurus gueto y garo no sé qué es esa mierda otro espinosaurus gueto y garo y el que más me gustó bueno casi todos el colitosaurus porque el que más me gustó fue esta bestia esta bestia el aldosaurus simedensis y el teresinosauro porque no tenía un teresinosauro a mira qué guapo qué guapo o tiene plumas bueno tengo más dinosaurios que me compraron pero son para navidad así que lo va a mostrar nada más en el screen de navidad así a los a lo prime así que estos son todos los dinosaurios que por ahora tenemos carlos está lastimado así que